Hola a todos, fijaos lo que tenemos por aquí, ya se ve que es una Kawasaki, a ver si recordáis el modelo 4 cilindros los que tiene, 1100 de cilindrada y esto es una GPZ 1100, las horquillas invertidas no son las suyas pero si el chasis, depósito motor, basculante y la zona del subchasis si que la hemos modificado al gusto del cliente tren delantero, os lo digo ahora, de una Ayabusa 1300, así que es el Suzuki Ayabusa 1300, ya conocéis la GSX 1300 pues bueno, con esta horquilla se envolverá sin problema, ya veis que frenos, componentes de primer orden y vean sentado de maravilla este toque dorado, por la parte trasera, como os decía, tiene todo el basculante original que es bien grueso, la verdad que hará su función, aquí hemos hecho el característico subchasis a medida con un asiento monoplaza, habrá los que lo apoyen y habrá los que no les gusten, por supuesto, esto siempre es a gusto y elección del cliente, tenía claro que quería una moto monoplaza, una moto de capricho solo para él podía y quería prescindir de la segunda plaza, así que así se ha hecho, se conserva, reposa pies del conductor y los traseros se han anulado, aquí ya no figura ningún reposapies número de motor, aquí estaría, el número de chasis estaría en esta plaquita de aquí atrás y vamos a ver, bueno, antes que nada, se podría inclinar a una customización Café Racer lo que sí es cierto, que no es una Café Racer 100% original, me refiero, no tiene el característico colín grande no tiene cúpula, no son semi manillares que van anclados a las barras es un manillar, esto es de la Yabusa, recordad, todo el tren delantero está cogido de una Suzuki a Yabusa entonces no es una moto deportiva la Yabusa, pero también es rutera, no sé cómo decirlo no es una moto de circuito, enfocada a la competición, sino que es una moto monstruosa que salió a la calle y bueno, con muy buenos componentes, fue la moto más rápida del siglo XX se consideró, eso es, luego estaban por ahí otras motos como en el pasado, como la Tomcat y otras tantas, y bueno, la Yabusa se llevó el nombre por superar los 300 por hora así que bueno, justificando que era una moto que superaba o llegaba a los 300 sin problema y de este peso similar, bueno, lo homologaremos sin problema todo este tren delantero con estos frenos recordad que se podrán homologar mejoras, pero no peoras parece obvio, pero bueno, a veces la gente nos pregunta si puede homologar un freno de tambor en una moto con llantas de, uy, con frenos de disco pues bueno, tiene que ser un tambor, un tamborazo y cruzar los dedos porque el laboratorio se lo crea o podamos justificarlo verdaderamente que tenemos las llaves, fijaos que bien integrada queda el velocímetro Motogatjet y aquí los testigos desde aquí no se vería, aquí y queda muy bien integrado en estos dos huequitos en un momento arranco la moto las piñas se mantienen originales los puños son rizoma fijaos que esto parece como piel de serpiente, ¿verdad? son unos puños rizoma que han sacado nuevos rizoma es una marca premium sin embargo, los puños los saca a unos precios en nuestra opinión bastante adecuados me refiero, unos retrovisores de rizoma o unos intermitentes valen a 100 euros la unidad pero en el caso de los puños pues puede rondar los 50-60 euros la pareja cosa que no está nada mal teniendo en cuenta la marca que es y nosotros conocemos a la gente de rizoma de tú a tú, de otros eventos y nos dicen, sabemos que somos caros pero nuestra calidad se paga como diciendo, si quieres rizoma no hay descuento posible los precios son caros y bueno, que es el precio el precio que hay que dar para el salto a la calidad premium es más, estamos a 2020 yo creo que desde este año han incrementado los precios en sus productos recibimos un mail hace poquito en un... me estoy arriesgando entre un 1% y un 3% yo creo que está más bien cerca del 3% para que veáis que no se quieren distinguir por calidad no compiten por precio sino porque quieren ofrecer exclusividad y calidad y bueno, que me enrollo depósito Kawasaki original la moto ya la veis modificada en su totalidad que ahora quedaría hacer alguna prueba dinámica y por supuesto voy a hacer un vídeo para que la veáis en la calle cómo suena, etcétera cómo se ve, cómo luce y queda trabajo de pintura la homologación está en marcha y bueno, con ganas de probarla estamos con esto del virus así que bueno vamos a andar con cautela mascarilla guantes y lo que sí que piden para los moteros es cascos integrales no vale salir con cascos tipo jet así que bueno vamos a hacer caso y no vamos a jugar con nuestro riesgo ni con los de los demás aquí tenemos el asiento monoplaza un colín muy pequeñito el tapicero aquí se enfadó con nosotros nos dijo que sea la última vez que me entregáis un colín tan es que es alto para el largo que tiene fijaos aquí que le ha quedado perfecto no hay ninguna rugosidad conseguir un tapicero que haga un trabajo bueno sobre un asiento de motos hay que dar con el adecuado y muchas veces no te sale ni a la primera hay que insistir, insistir tirar del material y bueno aquí hay mucho trabajo invisible que la gente no ve se piensa que sale así a la primera y son horas técnica y saber detrás estos tapiceros de nuestra confianza son muy experimentados y bueno me dijeron la siguiente vez por favor hacer colines más largos así la superficie conseguimos estirar mejor aquí ha sido un infierno y bueno ya les hemos dicho que disculpa pero que el cliente lo quería así y bueno se han esforzado piloto de freno una opción era integrarlo en el colín que era una opción buena digamos porque perfectamente se podía instalar esto aquí arriba pero claro las horas son mucho mayores también lo pongo aquí en esta visión habría que hacer un soporte interno dentro de la espuma colocar esto y bueno otra opción era colocarlo ahí abajo que tampoco está nada mal matrícula provincial de Lugo y el escape del que todavía no hemos hablado nada escape italiano de la marca Spark y suena como podéis ver muy bien basculante y que hemos hecho esto que en forma de T el cubrecadenas realizado de forma artesanal al igual que el monobrazo que sale para la matrícula intermitentes muy pequeñitos y viendo que es un asiento muy cortito muchas veces podemos justificar la elaboración de un asiento a medida que esta parte de abajo actúe como guardabarros en sí pero claro aquí hemos hecho un subchasis corto porque es un asiento muy cortito y queda todo esto despejado ¿cómo conseguiremos homologar? pues justificando que esta parte actúe como guardabarros pero no nos autorizarán solo eso sino que hemos de acompañarlo de otro guardabarros así que tiene dos guardabarros que bueno de esta forma confiamos estamos seguros que sí se homologará la moto pendiente trabajos pendientes en la moto prueba dinámica limpieza general la moto luce todo muy bien tiene buenos componentes horquilla rizoma los puños moto gatjet los puños los intermitentes de puño moto gatjet retrovisores high sider y bueno cosa que algo que puede desmerecer el amortiguador le vamos a dar un repaso en la pintura esto ya sabéis como va esto luce un poco mal lo mejoro esto tan bueno y esto ha quedado un poco peor lo mejoro al final hay que saber parar porque me refiero coges una moto y si empiezas a restaurarla ya lo que le rodea te va a pedir una restauración es un poco pescadilla que se muerde la cola hay que tener las cosas claras y sobre todo un presupuesto al que limitarse porque si no todo sube todo son materiales es decir los componentes pues los hay puños de 10 euros de 15 euros y los hay puños de rizoma intermitentes pues los hay traseros de 20 euros la pareja o los hay motogadget de ahora no me acuerdo pero 70 euros la unidad cbx1000 ahí estaría motor gira buenas noticias que teníamos el vídeo publicado de hace unos días lo que estoy haciendo hoy es lo que estoy haciendo hoy es grabar un montón de vídeos y los voy a ir publicando en intervalos pues de 2-3 días característico característico no especial el faro que me has puesto aquí faro homologado por supuesto y con los soportes artesanales estos son de nuestra mano otra cosa muchas veces nos preguntáis ¿podéis hacer unos soportes artesanales para mi moto? en directo chavales ahí tenemos a Juanpa con el pulgar 25 años parada la onda cbx1000 arrancó sonido espectacular ala vídeo en directo y ahora bueno termino este y luego ya hacemos otra con la cbx1000 arrancando que pasada fijaos la calidad como suena de limpio hay que revisar por supuesto ya lo comentamos en el vídeo anterior líquidos mejor sale conectar gasolina auxiliar desde una botella el aceite por supuesto no solo cambiarlo sino revisar hay gente que directamente recibe una moto le da el contacto conecta la batería y le da arrancar pero loco que igual ni tenía aceite que te vas a cargar la moto en fin hay que tener un procedimiento ya sé que tenemos muchas ganas de ver como suena pero todo hay que seguir un orden y con cautela y que más que más subchasis a medida aquí tenemos unas tapitas laterales artesanales que hemos elaborado el depósito de gasolina es el suyo que conserva la pintura original y hasta el emblema depósito TRW este también se ha cambiado y aquí se ha tracho por ejemplo restauración a nivel pintura hay dos cosas que son customización y restauración en una moto moderna como puede ser una BMW 90 pues no habrá restauración porque todo este recambio los componentes estarán nuevos no tendrán su desgaste sin embargo en una moto clásica cuanto más tiempo cuanto más uso pues más desperfectos visuales tendrá y cuanto más kilómetros pues más desgaste tendrán sus componentes desde pastillas de freno motor el cambio el amortiguador tendrá su uso entonces bueno las clásicas cuando nos preguntáis presupuesto de customización de una clásica de una BMW R100 que por ejemplo es lo más buscado no es solo customización sino restauración insisto entonces bueno son muchos por los puntos a considerar moto customización que customización es mano de obra y recambio restauración que es recambio no tanto y mano de obra bastante porque consiste en montar y desmontar toda la moto y homologación y con eso ya estaríamos y ahora estoy escuchando una moto que venía a un cliente le hemos dicho que se ponga mascarilla para para venir a ver una moto y bueno cuadra con que termina el vídeo así que nada espero que os haya gustado pulgar para arriba si os ha gustado y pulgar para arriba si no os ha gustado que va a desplomar lo que queráis está bien y ya sabéis cualquier duda nos consultáis si tenemos un momento respondemos y lo que si quiero también añadir por último por último que echéis un vistazo a nuestro blog porque ahí tengo un montón de entradas redactadas de las preguntas más habituales de costes presupuestos homologaciones mantenimientos todo las bases favoritas limitaciones para el carnet está todo entonces bueno me llevó su tiempo pero bueno no es por todos vosotros para que me explique de forma adecuada que tengáis todos los puntos bien claros y siempre recomendamos antes de que venga un cliente con su moto que tenga todos los puntos leídos bueno todos o por lo menos los principales porque al final puede resultar un tostón que son como 90 entradas las que tenemos en el blog más el presupuesto de la página web más lo que se pueda intercambiar en mails o whatsapps de dudas pero bueno eso sería al final una moto a medida que sale a gusto del cliente homologada y bueno imaginaos que aquí ya van horas no solo de elaboración sino de trato del cliente de avances y de mejoras por norma general tengo que confesar que los presupuestos suben no tanto por nuestra parte porque nuestras horas se mantienen estables pero por ejemplo en este presupuesto no figuraban unos retrovisores tan buenos barracaros ni tampoco los intermitentes ni tampoco los puños esto han sido reformas que el cliente conforme avanza la moto pues se va emocionando por decirlo de alguna manera entonces pide mejoras y tampoco teníamos las horquillas invertidas pero bueno todo trabajamos previa aprobación el basculante se ha respetado y bueno aquí estamos en un proyecto global que ha salido en sus plazos entregados ha sido un poco más porque hemos tenido que ubicar el tren delantero e instalarlo pero dentro de lo que cabe hemos cumplido cliente contento y un mínimo avance que quedó que iba a hacer era arrancar la moto así que la dejamos aquí con la batería en off y al botón quitamos el aire ya lo bajamos un poquito le damos a las luces ilumina bien como se crea ahí toda la franja lo mismo lo mismo que con el asiento el doble faro no es habitual yo por ejemplo tengo una skid triple de 955 y tiene un bifaro a mi me gusta que la gente prefiera un faro circular es lo más común pero bueno me he dado un poquito venga hasta luego nos vemos gracias